Gracias por la recordatoria, ya se me estaba olvidando. Listo, entonces, como les decía, vamos a revisar trabajos. Yo tengo aquí la carpeta, que es esta, donde tengo los avances que han enviado. ¿Verdad? Que están en plataforma. Es muy probable que haya, ¿verdad? Personas, estudiantes a quienes yo haya revisado por el WhatsApp en privado. Pero estos son los que están en la plataforma. Andrea Margot, Carlos Gutiérrez, Dayana Arancidia, Eliana Suárez, Eliana Tapendaba, Gabriela Albornoz, Jimena Eues, Juanita Saldías, Marcelo David Llanos, Marili Ávila, Nicole Soleto, Porfirio, Raiza Terrazas, Reni Antonio Ibáñez, Solange Áñez, Susan Alejandra Sanguino, Valeria Vaca, Bianca Capiona, Wendy Villarruel y Wilfredo Álvarez. Son los 20 que han enviado los trabajos. ¿Verdad? Si nosotros entramos a la plataforma, vamos a hacer... Sí, hice una preguntita. Sí, dime. Este, acabo de ver que no está mi nombre ahí y yo fui, este, una de las primeras que envié el trabajo porque me acuerdo que... Pero el segundo trabajo, el segundo trabajo es de los cuatro elementos. Ah, porque la plataforma no es... Ah, ya, es que pensé que era lo mismo, pero en su formato. No es lo mismo. Ya, ya, ya. En el primer trabajo tú tenías solo, y lo estoy presentando ahora, me imagino que lo están viendo. En el primer trabajo tú tenías tema y tenías situación problemática. Solo estos dos elementos. Ahora tú tienes formulación del problema y objetivo general. Ay, Alicia, está bien. Lo subo entonces. Ya, claro. Entonces... Yo lo subí, licenciado mi trabajo. ¿Lo pudo revisar? Creo que no, porque lo he subido a último momento también. No, no se preocupen. Hoy vamos a... Porque le escribí por... Hoy vamos a revisar. Hoy vamos a revisar. Ustedes saben que yo tengo que ver, y eso les voy a esclarecer. Bien, yo voy a revisar las fechas que tenemos, porque faltan algunos por entregar los otros trabajos. Recuerden que esta evaluación es sumativa. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajos van sumando hacia esa nota total de 100 puntos. Entonces, yo voy a revisar los plazos de entrega, y si es necesario, voy a revisar cómo están las entregas, y si es necesario, si veo que faltan muchos por entregar algunos de los trabajos anteriores, voy a ampliar los plazos, para que puedan ustedes, ¿verdad?, entregar todos los trabajos. Y voy a revisar también este de los cuatro elementos del planteamiento del problema, para si es necesario ampliar el plazo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Para que todo el mundo pueda entregar su avance. Ahora, si nosotros vamos a la plataforma, que es lo que le estaba diciendo, vamos a ir a la plataforma, al curso, donde tenemos en la unidad 2 este trabajo de los cuatro elementos del planteamiento del problema. Vamos a entrar. Hay 21. Alguien ha entregado ahora, ¿verdad? Tenemos 21 de 42. ¿Cuántos nos faltarían? A ver cómo está esa matemática. Faltarían exactamente la misma cantidad, ¿verdad? Estoy preguntando. Sí, ¿verdad? Sí, la misma cantidad, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién no ha entregado? A ver, conversemos sobre eso. ¿Qué pasa con la gente? Yo lo hice, Ingenier. Yo lo hice, todavía no he entregado, pero ahora ya estoy por subirlo. Ya, perfecto. Ahora, vamos a ver, voy a salir de aquí. O sea, estamos viendo que faltan, por aquí, por lo que está entregado, faltan la mitad. O sea, faltan 21. Voy a salir de aquí y voy a entrar acá. ¿Alguien tiene de los 21, de los 21 que no han entregado? Vamos a pensar que la joven que está diciendo que ya va a entregar, sería el 22, ¿verdad? Entregado. Entonces, faltarían 20. ¿Alguien de los 20 que no ha entregado? ¿Tiene alguna duda con estos elementos que están aquí? Porque fíjense, ustedes en el WhatsApp tienen los ejemplos. Voy a salir otra vez, voy a entrar aquí, para entrar al grupo. Y ustedes aquí en el WhatsApp, desde el principio tienen los elementos. Y vamos a ver incluso en qué fecha, desde qué fecha están esos elementos. Ahí, o sea, ejemplos, tanto de problemas de desconocimiento, como de problemas de solución. Tienen aquí explicaciones. Aquí tienen, mírenlo aquí. Aquí estos son los de solución. Vamos a subir a los de desconocimiento primero. ¿Ya? Aquí tienen, ejemplo 1. ¿Verdad? Y muchos de estos trabajos son de sus compañeros. O de este grupo, o del otro grupo de investigación 2. ¿Verdad? Como tema de desconocimiento, yo tengo aquí, ¿verdad? Indicadores de comportamiento en niños que indican abuso infantil. Mi problema formulado, que implica convertir en pregunta ese tema que yo me estoy planteando. Y entonces me pregunto, esto es entre signos de interrogación. Recuerden siempre, ¿cuáles son los indicadores de comportamiento en niños que indican abuso infantil? Mi objetivo general, que es esa pregunta, yo le incorporo un verbo en infinitivo. Explicar cuáles son los indicadores de comportamiento en niños que indican abuso infantil. Esos son los tres elementos principales. Porque la situación problémica es precisamente ese problema, en este caso, de desconocimiento, que ustedes quieren resolver a partir de su investigación. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Explicar eso que está pasando, que ustedes quieren cambiar. Y ese concepto de situación problémática es el mismo para un problema de solución. Ahora, veamos un problema de solución. Y por eso les puse aquí, se apoyarán en el árbol de problemas. Que tienen incluso, lo vamos a revisar en la plataforma, un video sobre árbol de problemas, que es excelente. Entonces, problema de desconocimiento. Aquí tienen, fíjense, tres ejemplos de problemas de desconocimiento. Uno, dos y tres. Y después tienen los problemas de solución. ¿Verdad? En este caso, ¿cuál es la situación problemática? Ahora voy a empezar por el final. Ah, una empresa que se llama Grupo Veromar, necesita un plan de marketing. ¿Por qué? Porque ella no es visible en las redes sociales. O sea, sus servicios, la empresa, qué hace, todas estas cosas no están, no es visible en redes sociales. Por lo tanto, ¿qué se están planteando? Como tema, un plan de marketing para la socialización de servicios a través de las redes sociales dirigido a la empresa Grupo Veromar SRL. ¿Verdad? Ese es mi tema. Ah, yo voy, ¿cuál es mi tema? Voy a hacer un plan de marketing para esta empresa. Ahora, mi problema formulado. Convierto en pregunta eso. ¿Cómo sería un plan de marketing para la socialización de servicios a través de las redes sociales destinado a la empresa Grupo Veromar SRL? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo me pregunto esto? ¿Por qué un plan de marketing tiene elementos generales que tienen todos los planes de marketing? Pero, ¿dónde varía esto? En los productos, en la imagen de la empresa, en la información que yo voy a dar de la empresa. Que eso es lo que hace que sea diferente un plan de marketing a otro, aunque todos tengan la misma base. Y mi objetivo general, ¿cuál es? Entonces incorporo mi verbo en infinitivo. Proponer. ¿Verdad? Porque yo tengo que hacerle la propuesta a la empresa del plan de marketing que yo estoy, o que yo he diseñado para ellos. Ahí tengo los tres elementos. Este es un problema de solución y el anterior que hemos visto es un problema de desconocimiento. Voy a salir de aquí y voy a entrar en los elementos que estamos hablando. Y eso es lo que ustedes tienen que entregar de inicio. Que sí, es muy importante que estas 20 personas que faltan realicen este trabajo con la mayor rapidez posible. ¿Verdad? Para que no se acerquen mucho sin realizarlo a la evaluación parcial. Porque la evaluación parcial sería estos cuatro elementos ¿Verdad? Más los objetivos específicos Incluso lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Objetivos específicos. Y además de eso entonces la delimitación y la justificación que no son que no es nada complicado. Estos elementos que están en rojo serían los elementos que se le agregarían ¿Verdad? A lo que ustedes están trabajando ahora que son los cuatro primeros que están en negro. Esto ya sería entonces el parcial. Mi tema mi formulación del problema voy a subirlo acá mi situación problemática mi objetivo general mis objetivos específicos mi delimitación y mi justificación. Ahí lo tienen ese es el parcial. Por lo tanto tener esto chicos y chicas es fundamental y estas 20 personas que faltan por hacerlo tienen que hacerlo lo más rápido posible. Ahora ¿Qué les recomiendo? Yo tengo aquí voy a salir de acá yo tengo aquí las personas que han entregado ¿Verdad? Las 20 personas que habían entregado hasta hace un ratito pero también he trabajado con algunos por el grupo de WhatsApp ¿Hay alguien aquí que yo haya trabajado con ellos por el grupo de WhatsApp y les haya revisado? ¿Hola? ¿Pregunto? Licenciado yo pasé por WhatsApp pero no no me ha respondido No te he revisado todavía Está bien ahora vamos a hablar de eso ¿Quién más? ¿Alguien a quien yo sí haya revisado? Hola Hola Uy ahí veo ya a la Jimena pero no no las escucho Sí Sí Hoy día me revisé si lo dicen a mí Hola ¿Te revisé Jimena? Yo le mandé pero no Sí le dicen hoy día me revisó a la mañana Ya perfecto entonces miren ¿Qué vamos a hacer? Me está siendo complicado revisar yo estoy trabajando con seis grupos de clase normalmente cuando se hacen clases virtuales uno no tiene tantos grupos pero ahora todos los grupos de presencial han pasado virtuales imagínense entonces es muchísimo ¿verdad? y cada grupo tiene alrededor de 40 estudiantes por eso entonces les voy a pedir lo siguiente imagínense grupos estudiantes de esos seis grupos enviándome al privado lo que se me arma ahí en el en el whatsapp es tremendamente complejo el rollo que se arma ahí ¿Qué les voy a pedir? lo que ustedes me enviaron por privado reenvíenmelo pero al grupo todos los que quieren los que quieran que yo le revise envíenmelo al grupo o sea a nuestro grupo de whatsapp para yo tener concentrado en el grupo de whatsapp los que quieren que le revise esto su trabajo ahora no me envíen escuchen bien escuchen bien por favor no me envíen un documento de word ¿por qué? porque para yo revisar con un documento de word tengo entonces que ir a la computadora abrir el documento en el teléfono y responder en la computadora sin embargo si ustedes me transcriben en el whatsapp mismo su tema su formulación del problema y su objetivo general ahí mismo yo les respondo desde el propio celular y es tremendamente fácil para mí ¿todo el mundo comprendió lo que dije? si le dicen le envíenme por favor los que me han enviado al privado reenvíenme al grupo nuestro ¿pero por pdf? ¿cómo que por pdf mi amor? ahí viene el whatsapp o sea escrito transcrito a ver miren transcrito al whatsapp transcrito al whatsapp porque así yo ahí mismo le respondo ya perfecto ya se da cuenta no documento transcrito igual Gabriela está aquí Gabriela está conectada Gabriela mi amor en las indicaciones de de este trabajo de avance del perfil yo les dije que me enviaran documentos en word ¿por qué? tranquila ¿por qué? porque yo un documento en pdf no puedo hacerte ninguna corrección en el mismo documento claro entiendo mi licenciado ya le pasé mi mi mitigación por whatsapp ajá perfecto al grupo perfecto lo transcribiste transcrita ¿no? lo reenviaste de lo que tenías en el otro sí lo copié del word y se lo pasé directo al grupo perfecto muy bien entonces así va a ser muy fácil de todas maneras yo tengo aquí estos 20 que los que no me me pasen por el whatsapp los voy a revisar aquí Gabriela si necesito que tú me transcribas por whatsapp tu tema tu formulación del problema y tu objetivo está bien no hace falta transcribir la situación problemática ¿verdad? solo si quieren me pueden hablar un poco de 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 lo esencial ¿no? pero no hace falta porque ya yo al leer el problema me doy cuenta de la situación problemática y les puedo decir bueno la situación problemática como he puesto en algunos casos gira alrededor de esto que está pasando ¿verdad? entonces hasta ahí estamos bien no hay dudas otra cosa ustedes pueden tener un documento central que tenga su carátula de inicio después vamos a ver las características que tiene que tener la carátula a nivel formal con respecto al tamaño de letra los espacios y todas esas cosas pero pueden tener un documento donde tengan su carátula y donde vayan ustedes volcando los avances que vayamos haciendo cuando me manden a mí no me pueden mandar el documentote enorme ustedes tienen que mandarme solo el documento con los elementos que yo le estoy pidiendo o sea salgo de aquí si yo estoy pidiéndole a ustedes ¿verdad? este documento que tiene tema formulación del problema situación problemática y objetivo general me mandan eso nomás no me manden toda la otra cosa enorme porque eso me complica más la revisión ¿está claro? ¿claro eso también? ¿hola? muchachos muchachas ¿clarito eso? dicen esto es para los que no mandaron su trabajo ¿cierto? es que se me cortó la llamada ¿qué cosa? ¿qué cosa es para los que no mandaron su trabajo? a ver a ver si usted quiere aunque haya mandado el trabajo subirlo al whatsapp puede hacerlo no hay ningún problema ok pero recuerden al whatsapp grupo ¿no? no al whatsapp privado ¿sí? está bien ya perfecto bien Andrea está Margot Melgar está ¿claro? hola ¿andrea? no está parece no está ¿alguna duda? sobre todo lo que he hablado con respecto al avance del perfil ¿alguna duda? no no perfecto Carlos Gutiérrez estás ¿verdad? ahora mismo pero a ver Carlos voy a abrir tu tu trabajo ya a ver algo que quiero esclarecer la introducción no se preocupen por ella en estos momentos la introducción es lo último que vamos a escribir ¿por qué? porque la introducción tiene que decir ¿qué investigación? ¿cómo se realizó la investigación? perdón ¿qué investigación? ¿por qué? se realizó esta investigación ¿para qué se realizó esta investigación? ¿quiénes realizaron la investigación? ¿cómo la realizaron? entonces eso lo vamos a hacer al final cuando ya tengamos todo claro entonces no se compliquen con la introducción dejen si quieren dejen la palabra listen disculpe el documento todavía no me sale abierto a mí no sé si usted ya le abrió me sale como cargando ah ya un momentito entonces voy a hacer lo siguiente ¿ahora sí? sí ahora sí ya entonces en la introducción ya les dije claramente esto es lo último que vamos a escribir ¿está bien? ok licenciado ya ahora tú tienes toda una introducción con respecto al planteamiento de problemas que me parece sí después vamos a nosotros a ver esta introducción puede existir o no puede existir de acuerdo al protocolo de la universidad eso en otro momento ya cuando vayamos más avanzado lo vamos a ver ahora me interesa concentrarme en los elementos que estaba la situación problemática no es no esto es esto que está aquí sería hipotéticamente el problema el problema formulado ¿se dan cuenta por qué se dificulta entonces ahora todo para poder revisar? porque tú tienes aquí Carlos tu situación problemática cuando tu situación problemática es otra cosa tu situación problemática como hemos dicho es la descripción de esa realidad no deseada que tú quieres cambiar y la formulación es una sola pregunta y mira cuántas preguntas tú tienes aquí y además de eso y entonces tu objetivo general ya tú estás haciendo objetivos específicos te das cuenta cómo te ha adelantado bueno yo a mí me parece bien que la que que ustedes se lancen pero lo que te estoy pidiendo es muy sencillo en el sentido de estos cuatro elementos nomás y así mismo como está tema escribirlo formulación del problema que es en forma de pregunta situación problemática y objetivo general a ver un ejemplo que esté vamos a ver a alguien que esté en el que lo haya hecho de acuerdo a al documento que enviamos Dayana ¿está? con el mío Reni sí le dicen estoy a ver Dayana Dayana tú lo hiciste con el documentito pequeño ¿no? ya sí tú eres la dueña de ese que nosotros vimos ¿verdad? ahora como ejemplo ya perfecto vamos a reducirlo un poco porque está un poquito grande ahí ¿todo el mundo lo ve? no, no no lo están viendo no lo dicen todavía ya ahora seguro se va a ver ya ahora sí a ver Carlos era el que estábamos revisando primero ¿verdad? ¿Hola? ¿Qué le dicen? ya mira Carlos mira que sencillo ¿te das cuenta? esto es un primer acercamiento no te complique mira ella tiene su tema aquí ese tema lo convierte en pregunta ¿verdad? y ese objetivo general ¿verdad? es incorporar un verbo en infinitivo claro ella me está poniendo aquí indicar o detectar ahora vamos a revisar eso a ver su tema indicadores de comportamiento en niños que indican abuso o maltrato infantil esto es un problema de desconocimiento y ella se plantea ¿cuáles son los indicadores de comportamiento en niños que indican abuso o maltrato infantil ah eso es lo que yo quiero investigar es una investigación de conocimiento ahora mi objetivo general ¿verdad? una cosa importante que todos tienen que tener claro en un objetivo no puede haber más de un verbo en infinitivo ¿qué es un verbo en infinitivo? verbos que tienen la terminación ar er o ir ¿verdad? no puede haber dos verbos ¿por qué? porque un verbo plantea una acción a realizar usted dice describir ah está planteando que usted va a describir usted dice explicar usted está planteando que usted va a explicar usted no puede poner diseñar y explicar porque son dos acciones diferentes en un verbo tiene que haber una sola acción ¿me explico chicos? ¿me han entendido? sí licenciado voy a modificar eso perfecto entonces ¿cuáles son los indicadores? entonces tu objetivo general es explicar ¿viste Dayana? yo voy a explicar cuáles son los indicadores de comportamiento en niños que pueden ¿cuáles son los indicadores? no aquí recuerdan esto mantén lo que dices aquí que indican abuso o maltrato infantil mantén lo que dices ¿para qué vas a decir otra cosa? que indican abuso o maltrato infantil que indican abuso o maltrato infantil que indican abuso o maltrato infantil parece que está repitiendo pero no porque tú estás llevando a otro nivel lo que estás planteando desde el tema o sea tienes el tema otro nivel es el problema formulado otro nivel es el objetivo general tu tema que dice indicadores de comportamiento en niños que indican abuso o maltrato infantil el otro nivel que es el del problema dice cualquier cosa ¿cuáles son los indicadores? y el otro nivel que es el objetivo general que dice explicar cuáles son los indicadores entonces tu trabajo de investigación al final va a explicar cuáles son los indicadores de comportamiento en niños que indican abuso o maltrato infantil ahora Diana ¿qué te recomiendo aquí? este niños es muy amplio aquí tendríamos que introducir un un margen de edad en niños por ejemplo de 5 a 10 años ¿comprendes? si le dicen y entonces en ese eso lo mantenemos en todo entonces tendría tendría que ponerlo tendría que ponerlo en todo yo pensaba ponerlo en el área donde ya se especificaba la delimitación y demás en todo porque desde el principio tú tienes que saber que tú vas a trabajar con niños de 5 a 10 años salió la que nos quedan 8 minutos yo son las 3 y 19 yo podría estar más tiempo aunque tengo clase a ver tengo clase hasta las 4 quizás podría revisar uno más que nos dé tiempo para revisar que indican un uso infantil y aquí tú tienes la solicitación problemática que explica ¿verdad? qué es lo que está pasando ¿se entendió con el caso de Dayana lo que estábamos hablando Carlos? Carlos ¿se entendió? ¿se entendió? hola hola ¿lo licenciado me escucha? ahora sí sí se entendió licenciado voy a modificarlo tras que tienes que llevarlo a esto este elemento y ese otro documento más grande tenlo como un documento donde tú vas incorporando las cosas en la medida en que se van puliendo ¿está bien? voy a salir entonces del de Dayana a ver si nos da tiempo voy a salir de Dayana vamos a ver otro caso que tengamos aquí me decía Reni ¿verdad? sí ya a ver tengo a Reni Antonio Ibañez estrategia ajá esto quitamos las comillas nada de comillas ¿sí? no puedo ver el word licenciado no puedes ver el word un momentito ahora sí las comillas que tenía aquí el tema tenía unas comillas ¿verdad? ya las quitamos nada de comillas ¿verdad? el tema no más estrategia para estudiantes universitarios dirigida a enfrentar y superar la procrastinación procrastinación todo el mundo sabe que es eso ¿verdad? ¿saben qué es? no dejar todo para última hora y ir diciendo ah tengo que hacer esto y no lo vas haciendo y de pronto vas haciendo otras cosas para no hacer lo que tienes que hacer y cuando vienes a ver nunca haces lo que tienes que hacer esa es la procrastinación pueden buscar es muy interesante ¿verdad? y él me decía Remy me decía Reni ¿no? Reni me decía es interesante porque esto un poco está ocurriendo ahora a todos nosotros que estamos en cuarentena ah tenemos que hacer el planteamiento el problema de investigación y nos ponemos a hacer cuarenta cosas para no hacer eso y lo vamos dejando lo vamos dejando lo vamos dejando ¿está bien? entonces estrategia para estudiantes universitarios también es un tema de desconocimiento dirigida a enfrentar y superar la procrastinación quitamos las comillas aquí también ponemos ¿verdad? tilde y recuerden siempre entre signos de interrogación siempre es una pregunta ¿cómo sería una estrategia para estudiantes universitarios dirigida a enfrentar y superar la procrastinación? quitamos comillas también acá y entonces le está planteando de proponer una estrategia para estudiantes universitarios dirigida a enfrentar y superar la procrastinación vamos a incorporar vamos a incorporar aquí universitarios de la universidad NUR vamos a quitar universitarios acá estrategia para estudiantes de la universidad NUR dirigida a enfrentar y superar la procrastinación ya tú tienes a quién está dirigida ¿por qué? porque aquí hay una cosa muy interesante a lo mejor a partir de esas asignaturas de desarrollo que tú tienes que solo se dan en nuestra universidad hay algunos elementos que tú puedes tomar de ahí para construir la estrategia ¿me estás entendiendo Rene? sí entonces está bien que sea para estudiantes de la NUR y no para estudiantes en general porque así puedes trabajar con algunas cosas que los estudiantes de la NUR saben pero que no saben otros estudiantes porque recuerden que estas asignaturas de desarrollo son muy especiales ¿verdad? muy especiales entonces objetivo general proponer una estrategia para estudiantes de la universidad NUR dirigida a enfrentar y superar la procrastinación y entonces la situación problemática claro ahí tú explicas ¿verdad? dejar algo para el día siguiente todo eso ir tu situación problemática que es lo que pasa que además como tú eres estudiante te es más fácil explicar ¿verdad? lo que está pasando claro claro esto muchachos no hay duda gracias ya los demás voy a salir de aquí Reni lo estoy grabando ahora tanto a ti como a Diana ¿no? fue la muchacha que vimos anteriormente sí se los voy a mandar al al grupo y ya y ya ustedes lo bajan de ahí ¿está bien? o si quieren me hablan y se los mando al privado si quieren me hablan por privado y se los mando ahí este cambio que hemos hecho a ver a ver entonces quiero saber ya ya lo corregí yo a tiempo real ah lo corregí ¿y tú también Diana? no yo no ya te lo mando entonces me hablas ahora cuando termine la clase para enviártelo a ver me interesa los que están conectados aquí que no han hecho este trabajo todavía con estos ejemplos que vimos aquí de los compañeros tienen más claras las cosas ¿no? sí dicen está todo más claro sí los que no han hecho el trabajo perfecto entonces si quieren antes de enviarlo ¿verdad? pásenmelo al grupo y yo lo reviso en el grupo pero transcrito no me pasen el documento recuerden lo que le estoy diciendo transcrito y yo se los reviso en el grupo ahora los que tienen su trabajo que ya subieron ustedes pueden bajarlo y editarlo yo voy a revisar al final de la clase hoy los tiempos de entrega y si es necesario voy a ampliar más los tiempos de entrega por eso no se preocupen lo importante para mí es que ustedes hagan el trabajo no presionarlos con el tiempo que hagan el trabajo y que lo hagan bien ¿de acuerdo? a ver Helen 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 Dávalos ¿cómo estás mi cielo ¿cómo estás tú? bien dice bien pero estuviste atenta ahora a todo porque tú no has entregado el trabajo ¿no? sí eso es lo que ahorita a todo la atención